Encerrado en mi cuarto Estuve escuchando una triste melodía Me acordé de ti Y vi lo amarga que fue junto a ti Mi vida nunca imaginé Que te burlarías Así de mis sentimientos Y de mi corazón Nunca imaginé Que tú me fueras a pagar así Mientras todo te daba Tú con otro de mí te borrelabas Me has hecho sufrir Porque esta herida aún la traigo aquí Muy dentro de mi alma Nunca imaginé Que tú me fueras a pagar así Y no te guardo rencor Al contrario te deseo lo mejor No te preocupes por mí Que algún día yo seré feliz Al arrancarte de mí Sabes Yo nunca imaginé Que tú me fueras a pagar así Porque estaba tan ilusionado Que lo único que quería Era Era hacerte feliz Y yo Nunca imaginé Nunca imaginé Que tú me fueras a pagar así Mientras todo te daba Tú con otro de mí te borrelabas Me has hecho sufrir Porque esta herida aún la traigo aquí Muy dentro de mí Muy dentro de mi alma Nunca imaginé Que tú me fueras a pagar así Y no te guardo rencor Al contrario te deseo lo mejor No te preocupes por mí Que algún día yo seré feliz Al arrancarte de mí Al arrancarte de mí Que algún día no te preocupes desenclar Cuatro así Y no te preocupes por mí Es pero no te諦 El amor ¿Laboение L Khan